hasta esta fecha hay dos puntos de referencia en la evaluación política de figuras reconocidas en el país la uca y su instituto de investigación de opinión pública en la que se tocó bastantes temas como la opinión la perspectiva que se tiene una respuesta sobre las elecciones anteriores y algunas evaluaciones sobre figuras públicas la segunda es la que más se le ha dado la resonancia a través de las noticias y redes que es la cid galop que como han visto es el menos 35 por ciento de aprobación para el presidente saliente y el más 76 de aprobación positiva hacia el nuevo presidente que eso es lo más destacado y son muy parecidas los datos no difieren mucho sino que tienen un paralelo bastante cercano y la cid galop posiciona a sánchez serén como el peor presidente de la historia reciente pero eso está bien ganado por todo el actuar que tienen porque sabemos todo lo que ha pasado en estos cinco años donde se ha visto bastante marcado el mal desempeño de cada una de las personas que han participado con el rebote político desde el 2009 el actuar de ministerios el actuar de fracciones legislativas el actuar de en momentos claves sobre la delincuencia sobre catástrofes sobre muchísimas cosas entonces esa nota yo incluso podría decir que es hasta muy alta a pesar de que es negativa esta tabla evalúa a los últimos presidentes y no nos vamos a entretener muchísimo en cada uno sino que en este último como ven está dividida la opinión entre bien muy bien entre mal y entre muy mal entonces el saldo negativo viene quedando en 35 es decir restas a todos los votos positivos le quitas los negativos ahí la diferencia y aparece el índice que está en la última fila funes aparece con 33 que también es bastante exagerado e incluso tony saca aparece con un 17 positivo imagínense tony saca que está en la cárcel aparece con un 17 positivo y salvador sánchez serén que está afuera que ha participado en muchas cosas irregularidades aparece con menos 35 ese es el resultado de ni siquiera dar la cara en una simple entrevista o en un medio o en algo sino que demostrar una incapacidad tan pero tan desastrosa o sea es ganarle el lugar incluso a un presidente condenado por corrupción eso es el colmo de los colmos el nivel de ineptitud tiene que ser demasiado alto porque ganarle a estos presidentes que están en procesos y uno que está condenado en serio sobrepasa cualquier lógica sobrepasa cualquier situación que querramos entender pero así es como estamos en esta misma evaluación pero ya no de presidente sino de las figuras que más se han mencionado dentro de la política comienzan con el presidente Nayib Bukele que aparece con puntos favorables 76 desfavorables aparece con 14 es decir que viene alcanzando un índice positivo de 62% y si ustedes se fijan el índice se ha mantenido antes de ver el de neto mason veamos el de norman quijano que tiene 21 favorables y 71 desfavorables es decir un negativo de 50 en el índice analicen ustedes que el expresidente condenado saca tiene un positivo de 17 salvador sánchez ser en un negativo de 35 y norman que gano un negativo de 50 es decir es el peor político de todos con menos 50 es un desastre total y esto es producto de toda la oposición que ha puesto desde la campaña anterior hasta hoy como diputado esto es el reflejo de su actuar político en el último año y esto no es como ellos dicen que comentarios de redes sociales que troles que vienen a insultar o a decir cosas no estos son estudios son encuestas serias en las cuales se obtienen estos números que son totalmente desastrosos para ellos sinceramente debería ser un retiro político porque eso es una evidencia que la gente los odia los detesta no los quieren ni estar viendo ni escucharlos absolutamente nada y ha perdido el poco margen que habían ganado en este tiempo y norman quijano es el peor político actualmente evaluado incluso por debajo de salvador sánchez serén y esto puede seguir empeorando más con lo que se viene después de la toma de posesión del primero yo creo que muchos se van a sumar a esta lista de negativos porque esto apenas comienza y el otro que quiero mencionar es ernesto mason que aparece en segundo lugar y esto sí es bastante delicado porque tiene 42 favorables 31 desfavorables tiene un positivo de 11 ustedes van a decir 11 no es mucho pero para lo que es ernesto mason debería aparecer en los mismos niveles que norman quijano que son iguales son de la misma calaña son de la misma sangre deberían aparecer con los mismos números totalmente rojos y más allá de menos 50 menos 80 no sé porque si ustedes ven esta tabla 59 aquí aparecen otros nombres dentro de los cuales está el de ernesto mason y aparecía con un promedio de nota de un luz del 1 al 10 de 430 que viene más o menos siendo el equivalente que tiene en ese otro índice que le han puesto 11 positivo más o menos es parecido esta tabla 59 es de la uca en esto quiero hacer énfasis en un punto bien importante tal y como lo están viendo en este vídeo neto mason se ha amarrado a la popularidad de najib bukele y esto es muy peligroso porque neto mason tiene intenciones políticas muy oscuras y no le importa absolutamente nada si ustedes se acuerdan él dijo que la toma de posesión del centro histórico que teníamos que darle continuidad de no es tan tonto como mucha gente cree porque los demás que sí son tontos se han puesto a hacer detractores y a estar yendo en contra del nuevo gobierno y de bukele pero este neto mason muchos dicen que es menso pero por ratos como que no lo es tanto sino que viene y se está refugiando a la sombra de la popularidad del nuevo presidente y esa es la táctica que le está ayudando para poder medio levantarse y como dije esto es muy peligroso porque mucha gente olvida rápido no sé si se acuerdan ustedes todo lo que él dijo lo que hizo en la campaña presidencial la reunión que tuvo con las pandillas todas las cosas que ha hecho como se ha mostrado como una lacra dentro de la política como joyos o valevas de medio mundo solo por alcanzar sus objetivos y esta no va a ser la excepción actualmente va a estar queriendo cobijarse con la sombra de la popularidad de bukele se los voy a volver a repetir haga lo que haga neto mason no se le tiene que dar más oportunidades no se engañen este este tipo no va a cambiar él busca su beneficio porque vean estos números 67.9 estamos hablando de un 68 por ciento de las personas cree que el nuevo presidente va a mejorar la situación es decir estamos hablando de un aproximado de 70 por ciento que significa que son siete de cada diez personas esos son los números que tiene de bukele entonces de eso se está agarrando neto mason el 76.3 por ciento dice que en las pasadas elecciones votó por el candidato no partido ni ideologías ni ningún otro motivo sólo por el candidato es decir el 76.3 dice que votó por el nombre de nayib bukele esa es la popularidad que tiene entonces lo que yo puedo decir es que le está dando fruto la estrategia que ha adoptado como dije no es tan menso como muchos dicen está viendo su beneficio pero ojo gente despierta en principalmente la gente de la capital tiene que poner atención a eso él se está cobijando está queriendo asegurar su futuro político porque sabe que todos van a ser destruidos los que vayan en contra del nuevo gobierno al final les he presentado estos números en base a estos dos estudios que se han presentado pero bueno al final también saquen su conclusión ustedes les agradezco los que siempre participan y están pendientes muchísimas gracias dejo siempre los links en la descripción están redes sociales paypal patreon pueden suscribirse los que no son parte de esta comunidad también está el link del canal secundario pueden darse una vuelta y apoyar si les parece cuídense mucho bendiciones nos vemos hasta la próxima